¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Nacional de Colombia. Para llegar a este lugar sinceramente yo preferí caminar, venimos caminando o sea llevamos un buen buen recorrido caminando, nos gusta caminar, están los camiones aquí los tenemos podemos verlos aquí al frente esos camioncitos amarillos y azules. El sistema de transporte se me ha hecho un poquito difícil todavía como que me estoy acostumbrando pero en estos días vamos a movernos un poquito más en el transporte público de aquí de Bogotá pues entonces pues vamos a ver si es gratis qué costo tiene y ver qué tantas cosas encontramos en este con ustedes así que acompáñenme. ¡Gracias! ¡Gracias! Las visitas son de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde si eres adulto mayor si estás embarazada o con discapacidad no debes hacer fila miren pues aquí tenemos los precios el de adulto que sería más o menos el de todos cuesta aproximadamente un dólar 10 centavos un dólar 50 centavos aproximadamente entonces serían como un valor de 25 pesos por el ingreso el aporte voluntario y pues aquí tenemos ya nuestra boleto que es éste y pues nos dan también esta libretita que es mi historia aquí está aquí el museo nacional de colombia fue creado en 1823 y es uno de los más antiguos de américa ofrece a sus visitantes 17 salas de exposiciones permanente en las cuales exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos símbolos de la historia y el patrimonio nacional en su calendario de exposiciones temporales el museo presenta muestras de historia arte y arqueología nacionales e internacionales adicionalmente brinda una variada programación académica y cultural que incluye conferencias conciertos presentaciones de teatro y danza y proyecciones audiovisuales entre otros miren esta bóveda vean cómo está construida el rosor que tiene y los cendranes aquí muchas quejas tienen esos relojitos dice nada se encuentra el mantenimiento entonces no vamos a poder entrar aquí a esta sala aquí que tenemos es un meteorito pero hay que preguntar hay que preguntar si es que es un meteorito vamos a entrar a esta sala que se dice la historia del panóptico se me fue la palabra qué vamos a poder encontrar aquí uy unas fotografías qué más vamos a ver este sitio a ver si lo conozco este es el de los periodistas parece que sí este lugar no lo ubico este tampoco este es interior de un aula de clases de la penitenciaría central de Bogotá wow el botalón el preso encadenado del cuello de los pies sin la silla permanecía ahí largas horas no pocos murieron de una congestión órale miren cómo nos tienen en este sitio con las cadenas aquí tenemos esta representación de una cadena es un aerolito aerolito yo los conozco como meteorito pero ahí lo tenemos es ese y pues aquí nos dan una pequeña introducción de su historia miren esta máscara a quien se las afigura es de un videojuego espero que le adivinen si no me equivoco es el de crash miren miren espero que lo puedan apreciar bien pero aquí tenemos algunas monedas antiguas como podemos observar todo el lugar es totalmente blanco entonces se mantiene muy muy fresco si hay una poca cosilla interesante aquí le vale la pena ver y tomar fotos obviamente hay muchos escritos entonces no creo que voy a leer todo porque si me tomaría muy muy buen rato entonces solamente estoy para ver las cosas que tienen aquí y digo se ve muy muy chingón aquí blanco todo y miren estas son como arqueológicas vean este mujer en embarazo miren esta máquina de escribir muchos en la actualidad o los que son nuevas generaciones no las han de conocer pero esta es la computadora antigua y quiero aclarar que yo si alcance a usar una miren aquí nos dice que esta pieza se puede tocar para explorar su forma y material y que detalle tenían antes miren se siente rasposito muy bien ya recorrimos esta primera parte ahora vamos a ir a la segunda aquí se me mueve nación orfebrería colonial y republicana ser territorio hacer sociedad y tierra como recurso y me voy enterando de que este lugar aquí en este museo donde estamos anteriormente hace años era una prisión aquí se ponían a las personas entonces memoria y nación aquí tenemos esta sala miren con esa pluma se firmó la constitución en 1991 y este es un bastón de palabrero guayú un bastón de palabrero guayú aquí nos dice también que hay un collar que más un lingote de armas fundidas si no me equivoco es esta aquí tenemos un tapiz de plumas plumas de aves adheridas con puntadas y resina de tela de algodón miren esto este todo esto es el muro de la diversidad ahora vamos para esta sala el lugar se mantiene muy muy fresco esta parte ya está muy muy extensa y ven aquí tenemos lo que es el meteorito aquí en esta parte tenemos varios bueno pues utensilios hechos con metales eso puede ser plata si no me equivoco no lo dudaría anillo o sea está muy chido todo lo que les van presentando aquí ustedes esto es para un caballo no a ver nomás que dicen pero no freno de arnés le perteneció a simón bolívar aquí tenemos para las las los pies y estas y estas esta es la que me gusta esa está en el museo del oro wow imagínense el detalle para hacer eso y aquí habrá que otra medalla vean esas llaves y ese candado wow como ha evolucionado con el tiempo ese barco miren wow que chido ahí está miren una presentación más detallada tierra como recursos y aquí vamos a encontrar más que nada pues uno que otro resto arqueológico las flechas estas se ven más completas uh miren esto y también aquí tenemos más piezas de oro abunda mucho el oro aquí en Bogotá vean ese collar estos collares también aquí podemos ver un poquito lo que explora la minería estos que son billetes ah miren son billetes 500 pesos 200 pesos oro orale 50 pesos oro estas monedas esta es una de 10 mil pesos uy a ver si se canso a ver 20 pesos 10 pesos oro 2 pesos y un peso wow y aquí tenemos la de la tortuga que es de mil pesos y aquí tenemos la de la tortuga que es de mil pesos este museo tiene infinidad de cosas neta no se como voy a editar el video a ver que tanto le pongo esto pues me imagino que si tienen la oportunidad algún día de venir aquí a Bogotá vengan a este museo porque se van a tomar buenas fotos van a contar muy buenas cosas muy buena historia así se ve un poquito más extenso es un piano y por si tienen ganas de llevarse algo aquí en el museo tienen una tiendita si quieren llevar algún recuerdo también tienen estos en venta y gente hemos llegado al final del video muy grandioso museo todo lo que tienen tienen muchas piezas tienen mucha pintura creo que si te puede tomar un ratillo pues explorarlo todo leer todo no leí todo pero si vi todas las exposiciones que tenían todas las piezas a veces cuando entro a un museo me pregunto nuestra era nuestra época que va a dejar aproximadamente tal vez en 500 o 1000 años tal vez sería una era tecnológica ustedes que piensan pueden dejarlo en los comentarios aquí en la parte de abajo y si llegan a venir a Colombia pues una parada obligatoria aquí al museo nacional muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en los próximos